En la estación de los grandes éxitos les presento el tema del momento No hay rencores con el grupo Montufar Estoy llorando de tristeza y no de rabia Porque mi amor ya se marchó con otro hombre Es que quizá de mi cariño se ha cansado Será por eso que otros brazos ha encontrado Me está doliendo el corazón por una ingrata Que se ha marchado y me ha dejado en el olvido Y aunque me duele el corazón voy a desearle Que sea feliz porque jamás lo fue conmigo No hay rencores para ella yo lo juro Es que también yo tuve mucha, mucha culpa Al haberle restringido mi cariño Y por tenerla tirada en el olvido Hoy presiento que ha llegado mi castigo Y sigue la dinastía No hay rencores para ella yo lo juro No hay rencores para ella yo lo juro Será mejor retirarme ya vencido No hay rencores para ella yo lo juro Es que también yo tuve mucha, mucha culpa Al haberle restringido mi cariño Y por tenerla tirada en el olvido No hay rencores para ella yo lo juro Es que la hice como a nadie yo he querido Una botella de tequila me acompaña Para enterrarla muy profundo en el olvido